La selección de Argentina intentará aprovecharse de la ausencia del pentacampeón y siempre favorito Brasil para conquistar el Mundial Sub-20 de Corea del Sur, que se disputará entre el 20 de mayo y el 11 de junio, y así ampliar su ventaja al frente del palmarés del torneo conquistado en seis ocasiones por albiceleste. La labreada selección argentina no se alza con el centro mundial de la categoría desde la edición de 2007. Desde entonces Argentina se ha perdido dos de las cuatro citas disputadas y no superó los cuartos de final en Colombia 2011. La velocidad y talento del joven delantero Kylian Mbappe, que abrió el marcador para los locales con un espectacular gol, permitió al Mónaco proclamarse, 17 años después, campeón de la liga francesa. Después de imponerse este miércoles por 2-0 al San Etienne, Mbappe, que no había cumplido los dos años cuando el Mónaco se alzó en el año 2000 con su último título de liga, plasmó en el marcador la superioridad del conjunto monegasco, que pese a necesitar tan solo un punto para asegurarse de su octavo título liguero, arrinconó desde el principio al San Etienne en su área. Además el portero del FC Barcelona Marc-André Ter Stegen forma parte de la lista del seleccionador alemán Hodgkin Lowe para la Copa Confederaciones que comenzará dentro de un mes en Rusia, de la que está ausente el madridista Toni Kroos al igual que otros habituales. Jan Zeslow había dicho que aprovecharía la Copa Confederaciones para probar a nuevos jugadores y darles oportunidades a otros que suelen formar parte del grupo pero que no son habitualmente titulares. El Califa International Stadium de Doha se convertirá en el primer estadio refrigerado al aire libre del mundo, en el que la temperatura ambiental será reducida hasta los 26 grados centígrados. El estadio es el primer recinto acabado con milas al Mundial de Fútbol de Qatar 2022 y este viernes será sede de la final de la Copa del Emir de ese país. Y el español Omar Fraile ganó la etapa 11 del Giro de Italia este miércoles en Baño de Romaña después de una jornada de media montaña muy animada pero sin consecuencias destacadas en la clasificación general. Conservó al liderato el holandés Tom Dumoulin que se es dueñó de la Malia Rosa después de una exhibición el martes en la primera contrarreloj de la carrera. Y los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter arroba todo deportes guión bajo pl